Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. Mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días llevo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos por dos razones fundamentales. La primera, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda, quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr todos sus sueños. Es por eso que me ves aquí todos los días haciendo este reto de disciplina de poder leer mil libros en mil días. Buenas noches, gracias a todos por estarse conectando. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante y es 7 secretos para marcas auténticas. Así es, 7 secretos para marcas auténticas y así se llama el libro de hoy, Construir marcas auténticas. ¿Y a qué se refiere esto de marcas auténticas? Es bien sencillo, una marca recordada, una marca que el mundo hable de ella. Voy a darle rápidamente la vuelta a esta pantalla para que puedas leer correctamente. Ya está. Bueno, bienvenidos a todos chicos, los están ahí empezando a conectarse, ya los veo. Dejen comentarios aquí debajo para saber que están online. Y hoy vamos a hablar al respecto de 7 secretos para marcas auténticas. Y rápidamente te voy a dar la información, hoy va a ser una transmisión corta porque me encantó el libro y es muy preciso. Número 1, historias. Las grandes marcas cuentan historias y tú no sabes verdaderamente si hablas de Microsoft, por ejemplo. Conoces la famosa historia de Bill Gates que estaba encerrado y pasó muchos años simplemente enfocado trabajando y programando hasta que dicen que le robó la idea a un programador de DOS o algo por el estilo y luego lo vendió negociando un super trato con IBM y eso lo hizo uno de los hombres más ricos del mundo. Así que crear historias es el primer secreto para tener una marca auténtica. El segundo secreto para tener una marca auténtica y este me encanta porque lo veo todo el tiempo en el marketing de las grandes empresas es el de los artesanos aficionados. ¿A qué se refiere con este secreto? Para crear una marca auténtica, de verdad. Te pido que consideres estos secretos con mucho cuidado esta noche. Si quieres vender más de tus productos y quieres posicionar mejor tu marca. Sencillamente porque estas son las claves de las grandes empresas, de las empresas extraordinarias. Y las primeras historias, las segundas artesanos aficionados. ¿A qué me refiero con artesanos aficionados? ¿Alguna vez te has dado cuenta que siempre cuando, te voy a poner un ejemplo, hace poco compré un bote de queso parmesano y el queso parmesano decía, esta es una empresa que es propiedad de una familia de Carolina del Norte en donde cuidamos a las vacas y tú sabes que no es así. Sin embargo, generar ese efecto de artesanos aficionados, es decir, que eres una persona que está haciendo el trabajo de manera artesanal siempre vende y siempre hace que tu marca sea auténtica. Ejemplo de esto, aunque todos sabemos que los iPhone, por ejemplo, no los hizo Steve Jobs, no estaba ahí diseñando el iPhone de cualquier manera, todos estamos obsesionados con la idea de que él fue el que se sentó detrás y colocó las piezas hasta crear esta marca. Entonces, fíjate, la realidad es que los celulares se hacen a gran escala en China y los producen y producen y producen y producen y producen pero se crea esta historia de que están hechos de manera artesanal y te conectas más con la marca. ¿Cómo puedes hacer tú? Esa es la pregunta para generar ese efecto en tus clientes de que estás creando una historia y de que haces tu negocio por el gozo de hacer. Ese es el tercer secreto. Simplemente por el gozo de hacer. Eso es lo que debes generar tú como el efecto en tu público. Haces tu producto, haces tu servicio porque te encanta hacerlo, porque para eso vives, porque eso es lo que disfrutas. Y verdaderamente eso es una marca que conecta con la gente. Eso es una marca que es considerada como auténtica. Que la gente dice, wow, de verdad es agradable comprar a esta empresa. Otro elemento importante es mencionar las raíces, mencionar de dónde viene tu negocio, por qué nació tu negocio, cuál es el principal dolor. Eso me encanta. Cuál es el principal dolor que tú sufriste, que la empresa sufrió conceptualmente y que por eso hicieron un negocio. Te pongo un ejemplo. En mi caso, yo hago el libro de millonario a los 20 porque cuando nací en una familia regular como la tuya y no en una familia billonaria, ni multimillonaria, ni dueña de petróleo, ni nada por el estilo. Una familia normal de personas empleadas. Y sin precisamente abundancia en todas las áreas. Eso generó en mí un pensamiento o un sentimiento de tristeza. ¿Por qué hay otras personas que tienen dinero, que tienen oportunidades, que tienen opciones de elegir cosas y yo no? Así que me esforcé y me esforcé y me esforcé y me esforcé buscando distintas maneras de hacer negocios hasta que encontré los negocios en internet. Cuando encontré los negocios en internet, logré vender el primer millón de dólares antes de cumplir 20 años. Esto me motivó a poder compartir con otros las experiencias, las estrategias, los métodos y sobre todo la mentalidad necesaria para poder alcanzar un éxito extraordinario. Para poder ser personas que sobresalen del común. Porque tú sabes, mi historia, mis raíces, el resultado que estaba predestinado era que fuera igual que mis padres. Una persona con escasez, una persona que todo el tiempo estaba preocupándose, una persona que estaba en un estado social inferior. Sin embargo, no fue así. Ahora mismo estamos en un estado social superior. 1% superior del mundo. ¿Cómo es posible que una persona que nace en el 99% inferior del mundo llegue a pertenecer al 1% superior del mundo? En tanto ingresos, en tanto desarrollo intelectual, social y económico. ¿Cómo es posible esto? Pues esos son los secretos que me gusta compartir todos los días en el Club de la Mente. ¿Por qué? Porque para mí fue una gran oportunidad el hecho de tener acceso a conocimientos, el hecho de tener acceso a técnicas, a métodos, a personas que compartían conmigo sus secretos. Y es por eso que una de mis grandes motivaciones es pasar la vida entera compartiendo conocimientos a otros. Es pasar la vida entera inspirando a otros. Es pasar la vida entera creando una comunidad de súper logradores. Es pasar la vida entera convirtiendo personas normales a personas extraordinarias. De eso se trata mi vida. De eso se trata mi trabajo diario. Por supuesto que tú sabes que además tengo cursos, coaching, conferencias, etc. Y cobramos por todo eso. Lo convertimos en un negocio. Pero literalmente te lo digo, si a mí, como dicen por ahí, no me pagaran por hacer esto, lo haría. Lo haría de todos modos. Si estuviéramos en una situación utópica en la cual no hubiese que generar ingresos o no me pagaran por generar esto y me dieran a elegir qué me gustaría hacer, sería definitivamente inspirar personas en todo el mundo, sería definitivamente compartir mis conocimientos con otras personas, sería definitivamente ayudar a otros a que a través de los conocimientos pudieran lograr sus resultados. ¿Te das cuenta entonces cuando implementas estos secretos para crear marcas auténticas, verdaderamente conectas con la gente? ¿Qué te parece a ti lo que te estoy diciendo ahora mismo? Déjamelo aquí en los comentarios y te pregunto. ¿Tú ya tienes una historia para poder relacionar tu marca emocionalmente con tus clientes? ¿Tú ya preparaste tu producto para que sea estilo artesanos aficionados? ¿Tú ya creaste tu negocio para que todos se den cuenta de que simplemente lo haces porque gozas hacer ese negocio? ¿Y ya preparaste tu negocio para contar cuáles son tus raíces, de dónde viene o por qué iniciaste ese negocio? Y aún tenemos tres secretos más. El número cinco es inmersión en el mercado. ¿A qué me refiero con inmersión en el mercado? Ya te lo he dicho muchas veces, vas a necesitar saber qué es lo que está de moda, qué es lo que está de tendencia para poder realmente estar a la vanguardia. Yo te lo digo, todo el tiempo he estado investigando, aprendiendo, capacitándome para poder mantenerme en la vanguardia de los negocios en internet. Una y otra y otra y otra y otra vez, exactamente en el mismo tema del desarrollo personal. Siempre capacitándome, siempre aprendiendo, siempre leyendo para poder estar verdaderamente inmerso en el mercado. Y entonces, tener afinidad con el mercado. Porque si tú estás hablando de un tema y no estás en lo que el mercado está pensando, literalmente estás fuera de contexto, estás fuera de lugar, dirían en fútbol, ¿me entiendes? Así que lo que necesitas es estar en constante actualización para poder estar inmerso en el mercado, de tal manera que puedas ser una marca auténtica, verdaderamente. El sexto secreto, armonía con la comunidad, no pelees, no pelees con la comunidad. Verdaderamente esto es importantísimo. Si quieres ser una figura pública, no puedes ser una persona con cara de perro, literalmente. Tienes que ser una persona agradable, tienes que ser una persona que sepa tratar con toda la comunidad de personas. Tienes que ser una, lo que es una figura pública, una figura empática. Una figura que todo el mundo, no todo el mundo te va a querer, pero que la mayoría de personas que conectan con tu mentalidad puedan sentir admiración, puedan sentir respeto, puedan sentir inspiración. Te lo puedo decir, personalmente trabajo todos los días, todos los días en mi persona para poder ser alguien más auténtico, para poder ser alguien más real. Y que todo el mundo sepa que por ahí puedo equivocarme, puedo cometer errores muchísimas veces, pero lo que no puedo es mentirte. Lo que no puedo es crear algo que sea falso, solamente cosas auténticas. Ese es el tema más importante para mí hoy en día y debería ser el tema más importante para ti hoy en día. Porque con las redes sociales, con el internet, con el Facebook, con el WhatsApp, con todo esto, no te queda, no puedes ocultarlo. Ahora literalmente yo aquí transmito todos los días el truco de la mente y me ves aquí con la ropa que yo uso todos los días, en la oficina donde trabajo todos los días. No puedo inventarme las cosas como pudiera ser antes. Que antes tú conocías a un conferencista que venía de Estados Unidos, hacia Colombia y podía decir lo que quería, como quería, tratar a la gente como quería porque nunca más le iba a volver a ver. Hoy en día ya no es así. En horas te puedes encontrar con alguien y te puedes comunicar con alguien, aunque ni siquiera lo conozcas. Así que verdaderamente es importantísimo mantener armonía con tu comunidad y ser verdaderamente auténtico. Y por último, para tener marcas auténticas es que tu equipo esté conectado con la visión. ¿Sí? Un equipo conectado con la visión o el autor de este libro le llama el culto del personal. El culto del personal. ¿A qué se refiere esto? Si tu equipo ama tu marca, eso se va a ver reflejado en el público. Si tu equipo no le importa tu marca, eso se va a ver reflejado en el público. Así que asegúrate que tu equipo ama tu marca. Enfócate. Tienes que crear cada parte de tu negocio pieza por pieza. Yo sé que hoy en día, y este es el mayor problema, por eso aquí en el Club de la Mente algunas personas dicen que doy muchísima información y no saben qué hacer con tanta información. Porque hoy en día el mundo está tan alocado, está el Facebook, está el Whatsapp, está el YouTube, está el Twitter, está el Instagram, que la gente ya no tiene idea de qué está haciendo. Literalmente se mueven como robots locos de un lado hacia otro. Primero, te lo puedo decir en mi persona, hoy en día, la cuestión más importante que hay, y te lo voy a decir, no es sólo para marcas auténticas, es para crear negocios sólidos. Lo más importante para mí hoy en día es el orden y la paz en mi cerebro, el orden y la paz en mi cerebro para poder pensar, para poder actuar y para poder tomar decisiones inteligentes encaminadas a el éxito de mi negocio. Así que por eso es que con tanto afán comparto conocimientos precisos, cosa que no muchas personas están haciendo, porque el mundo está alocado. Así que aprovecha esta información todos los días del Club de la Mente, mi reto por leer mil libros en mil días, todos los días leer un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. En 20 días vamos a estar en Perú celebrando el episodio número 500 del Club de la Mente, mándame un mensaje si quieres estar ahí, si quieres celebrar 500 episodios en Lima, Perú, hablando del Club de la Mente. Un abrazo para todos señores y señores, mi nombre es Gabriel Blanco, déjame tus comentarios para saber si te ha gustado esta transmisión, qué otro tipo de libros te gustaría que leyera, qué otro tipo de informaciones te gustaría que te diera. Mientras tanto, nos vemos mañana.